Tienes que sacar tu brevete A2 y me pasas tu CV. ¿En serio? Ya, don Teófilo, perfecto, yo me apunto. Eh, yo me apunto a la pollada. Ya vas a ver que mi sazón es legendaria. Voy a limpiar la cocina. Listo. Gracias, don Teófilo. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Chicho, ¿no? El amigo de Percy. Sí, sí, sí. Hola, Tati, ¿qué tal? Vine a hablar con tu papi para que... Ay, hola. ¿Qué tal? Oye, tú tenías un gimnasio, ¿no? Tenía. Ay, entonces tú me puedes asesorar con eso. Mira, lo que pasa es que yo quiero tener mi propia academia de baile, ¿ya? Y entonces, no sé, necesito una guía para eso, ¿no? Y bueno, tú eres empresario, ¿no? Sí, sí, claro que sí, encantado. Ay, ¿de verdad? Sí. Ay, qué lindo. Ya, bueno, yo si quieres te puedo pagar los consejitos con unos bailes. Con unas clases de baile, me refiero. No sé, mira, yo soy muy buena para todos los ritmos. O sea, podemos... No sé, si quieres una salsita, o si quieres, no sé, una rumba, o si quieres un twerk. No sé, ¿quieres probar? ¿Eres duro o no? A ver, intenta, pues. Pero... No sé, muévete un poco. Ay, relájate. ¿Qué te pasa? ¿De qué hablan? Ay, no puedo seguir esperando. Esos tus ojitos me han embelezado, tu dulce mirada me tiene hipnotizada. ¡Elsa! ¡Esperanza! ¿Cómo estás? ¿Bien? No sabes, Elsa, me voy al mercado, hago mis compras, todo bacán, salgo del mercado. Cuando es eso, como soy tan volada, me doy cuenta que me olvido del celular. Regreso al mercado con el celular y escucho una vocecita. Te juro. ¿Dónde estabas? Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué voz es esa? No sé, una mujer que jaloné, una bebita. Cuando reacciono, eres perancita. Ay, nunca más te voy a dejar ir, te lo juro. Ay, qué maldada. No, entonces yo dije, no, esta situación no puede quedar así. Me di cuenta que era la perancita y yo tuve que intervenir. Yo solo quería encontrarte. Te quiero mucho, Elsa. Yo también te quiero mucho, mi esperita hermosa, mi corazón. Mi esperancita es perita, ¿no? Nunca más te vuelvas a escapar. De verdad, Esperanza, eso no se hace. ¿Está bien? Mi amor. ¡Steven! Mamá Chita, qué bueno que estés nuevamente con nosotros. Está bien, ¿no? Una señora me pegó mi potito y me dolió mucho. Ay, sí, qué talizura. Porque le robó una frutita a la señora, viene y le pega a la muchacha. Pero no, felizmente está bien, Esperancita. Yo no robé, fue Paquito. Bueno, ¿y a qué importa, mi amor? Yo te voy a poner una cremita para que estés bien, ¿sí? Lo bueno es que ya estás aquí con nosotros. Y vamos a hacer muchas cosas. Y lo primero que vamos a hacer es peinarte porque parece la loca la escalera. Bueno. Es que Esperancita está acá, todo está más tranquilo. Este pechito se va a descansar. Patito, papachito, ven, ven, ven. Persi, me encargo esto para ti. Las llaves de la verdulería. Porque vas a trabajar hoy a la verdulería, ¿no? Sí, tía. Eso es tu solito. Me han embelesado. Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te amo. Papá, por Dios, no seas aguafiestas. Estábamos hablando de negocios, papá, negocios. Lo que pasa es que Chicho me está diciendo que él me puede ayudar a ver seriamente lo de mi academia, ¿no, Chicho? ¿Ah, sí? Sí, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Cuándo empezamos? Con los bailes. No, pues, con la academia. Lo que pasa es que es mi sueño, pues. Y como te veo a ti, que eres un triunfador, un empresario. Ya, ya, déjalo tranquilo a Chicho. Ya tengo lista la cocina, vamos a sacarle de adentro. Gracias, don Defló. Listo, está a ti. Nos vemos. Bueno, pero ¿cómo hacemos, pues? ¿Qué es? No sé, ¿me das tu teléfono o cómo hacemos? ¿Te enteraste de lo que le pasó a Percy? Está hospitalizado. ¿Hospitalizado? No, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No te has enterado? ¿No te han contado? Tati, ¿no le has contado lo que le ha pasado a tu novio? Ay, papá, es que pensé que ya sabía. Ah, y además, Percy está bien, por Dios. Tampoco hay que ser tan alaracoso. Ya, bueno, vamos a sacar la cocina, ¿sí? Sí. Oye, ¿y tu esposa cómo está? Me enteré que te casaste. Ah, sí, está muy bien. Gracias. Oye, Juani, ¿qué desinfectante usas, ah? Huele bien feo, como a vinagre. Yo no siento nada. O a lo mejor se te ha podrido algo, porque la refri está bien viejita, ¿ah? ¿Por qué no usas un ambientador de cocina? Queda fantástico. ¿Tú usas ambientador? Debe ser que tienes un montón de plata, ¿no? Porque a nosotros no nos alcanza para esas cosas. Pero ahora que lo pienso, ustedes tampoco. Juana. Te voy a decir algo, pero no te molestes, ¿ya? Tu hijo es un pandillero, ¿no? Violeta, ¿sabes qué? Deja que yo cocino sola. Ponte a hacer lo que quieras. Cualquier cosa. Yo cocino sola. Ay, Juani, te has molestado. Pero si te estoy diciendo la verdad. Hay que aprender a aceptar las críticas constructivas. Deberías estar anotando todo lo que yo te digo. ¿Quieres que te haga todo bien o quieres que te ayude a sacar la basura? No, mi amor. Ya me encargué yo. Gracias. Ya vengo, ¿eh? Gerson, ¿me ayudas a cargar la cocina? ¿Qué pasa? Ayudo a tu tío. Se me te va la manito. Gracias. Espérate, espérate. Ya, mamá. Ya está. ¿La trajiste? Sí, mira. ¿Dónde la ponemos? Acá, al fondo, ¿no? Ay, Tati, apúrate. ¿Hasta qué hora te vamos a esperar? Ya voy, chicas. Ay, Dios. Ya, a ver, permiso. Cuéntenme el chisme con lujo de detalles y si es raje, mejor todavía. No, Tati, lo que pasa es que tenemos una amiga que nos ha contado que tiene una prima que tiene enamorado y ha tenido relaciones. Ajá. Sí. Y dice que el preservativo se rompió. ¿Ya? A ver. La prima de una amiga. Ya. A ver, hablen, de una vez. ¿Quién de ustedes es? ¿No serás tú, no, Flor? No, 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 yo no, nunca, no. Una amiga. ¿Quién? Ay, Silvia. ¿Quién de ustedes es?